Piensa en un videojuego al que te hayas enganchado. Venga, te doy 10 segundos. 10, 9, 8... nada, 10 segundos en youtube es mucho tiempo. Seguro que ya lo tienes en la cabeza, ya sabes exactamente de qué videojuego estoy hablando. Piensa ahora en su nivel de dificultad. ¿Era muy fácil o era muy difícil? Lo más probable era que tuviera un nivel perfecto de dificultad. Ni demasiado fácil para que no te aburrieras, ni demasiado difícil para que no te frustrases y abandonases. Tenía el nivel justo para que cada pequeña victoria fuera muy satisfactoria. Pero Gabriela, ¿por qué estamos hablando de videojuegos hoy? Es que en realidad no estamos hablando de videojuegos, vamos a hablar otra vez de productividad. Soy Gabriela Campbell, tal vez me conozcas por Gabriela Literaria y hoy vamos a hablar de cómo los mecanismos del videojuego nos pueden ayudar a hacer todas esas cosas que no nos apetecen. Si te suena todo eso del flow o flujo creativo, tal y como lo concebía ese señor cuyo nombre tengo que buscar siempre en google, entonces te sonará también que para alcanzar ese nivel ideal de creatividad, enfoque, inspiración, casi zen, necesitas un nivel exacto de dificultad. Esto es algo que saben muy bien los creadores de videojuegos y de juegos en general. Seguro que suena esto de la ludificación o gamificación. Se está usando mucho para coger todo lo que tiene la teoría del juego o la industria del videojuego para hacer más atractivas otras actividades, productos, servicios, etcétera. Pero generalmente cuando hablamos de ludificación pensamos en crear niveles, en crear recompensas, rara vez hablamos de ese punto delicioso entre lo difícil y lo fácil. Y es que aunque hay jugadores que encuentran verdadero placer en los juegos que son muy muy difíciles, por eso ya hay gente como muy pro o muy especial, o mi hermano. La dificultad tiene que ser manejable, si fuera muy fácil pues entonces esto sería muy repetitivo, como muy mundano y si fuera muy difícil pues entonces diríamos por qué estoy jugando este juego, cuando podría estar planchando. Y es que para trabajar ya tenemos un montón de trabajo que no es un videojuego y por mucho que queramos gamificar, ludificar cualquier experiencia, que es un poco de lo que vamos a tratar hoy, no se puede evitar el hecho de que hay trabajo que es difícil. Y no hablo sólo de trabajo que es difícil porque es difícil y no nos apetece como preparar una declaración de la renta, sino de lo que podemos llamar trabajo profundo. Tal vez os suene, porque si me seguís sabéis que hablo mucho este señor, un libro que se llama Deep Work, céntrate, que es de Cal Newport. En este libro Newport nos explica lo que es el trabajo Deliberate Practice, el trabajo consciente, intencionado, deliberado, que es el trabajo que realizamos a propósito para avanzar, para aprender, para progresar y alcanzar nuestras metas. Es libre de instaciones, aplica el hiperenfoque... Con el trabajo profundo de Newport lo que hacemos es enfrentarnos a esa resistencia a hacer cosas difíciles. Otro día hablaré de Dopamine Nation, de Ann Lemke creo que se llama, donde habla de cómo estamos rodeados de un montón de estímulos y básicamente un mundo en el que todo se nos promete que va a ser súper fácil y súper maravilloso y nos va a dar un montón de recompensas y que a la vez intenta alejarnos de cualquier cosa que realmente implique un esfuerzo y muchas veces las cosas que merecen la pena implican esfuerzo. Si algo fuera fácil todo el mundo lo haría y entonces no tendría las grandes recompensas que buscamos. Ese trabajo profundo del que habla Cal Newport no es un trabajo agradable, de hecho es un trabajo en el que no siempre entramos en flow, no siempre tenemos esa experiencia súper zen, súper maravillosa de creatividad e inspiración, porque es un trabajo donde constantemente nuestro nuestro cerebro está luchando contra la resistencia a abandonar. Incluso trabajos que asociamos con cosas que hacemos por amor y porque nos gustan, como la escritura, la pintura, el diseño... Todas esas cosas, si queremos realmente progresar y avanzar y ser mejores, vamos a encontrarnos con tareas que nos van a producir resistencia, que vamos a buscar distracciones... No todo son mariposas y florecillas por el campo. Y eso es bueno. En vez de tanto quejarnos y decir, es que esto es muy difícil, a lo mejor deberíamos empezar a pensar, es difícil porque merece la pena. Y el hecho de que yo esté haciendo algo difícil y esté dispuesta a hacer algo difícil ya me está poniendo pues bastante por encima de toda la demás gente que está muy ocupada ahora mismo peleándose en Twitter, por ejemplo. Pero incluso el propio Newport decía que este tipo de trabajo era muy intensito y que el cerebro solo nos da para un rato. Creo recordar que él decía que no más de 90 minutos este tipo de trabajo. Yo diría incluso una hora, dos pomodoros, que son 50 minutos, es una buena medida para este tipo de cosa difícil en el que te enfrentas. A propósito, con algo que te cuesta, como por ejemplo, aplicar técnicas de escritura, entender cómo funcionan, lo que a ti te resulte difícil. A la larga nos va a dar muchísimas recompensas. Pero incluso en este tipo de trabajo súper difícil y frustrante y con resistencia, también podemos aplicar algunos trucos de ludificación para entrar un poquito más en flow y que todo no sea tan sumamente terrible. Cuando comparamos lo que hacemos en los videojuegos y lo que hacemos en la vida real, hay una pregunta que a mí personalmente me llega. ¿Cómo soy capaz de dedicar tiempo a hacer tareas repetitivas e innecesarias y un poco idiotas en juegos que luego en la vida real me cuestan la vida? Por ejemplo, ¿por qué estoy picando como una imbécil en el WoW durante horas y horas para conseguir X recursos? Bueno, en el WoW es fácil, o bueno, lo era. Llevo mucho sin jugar, igual ahora la cosa ha cambiado y ahora es un juego de pequeño pony donde tienes que aprender que la amistad es magia. Pero ya en mis tiempos, la idea de estar minando oro o minando piedra o matando jabalíes para conseguir sus pieles era la de obtener recursos que luego podías utilizar para mejores herramientas, mejor equipo o para vender en la subasta para conseguir ciertos niveles que te ayudan a subir de nivel y a su vez de ese nivel tienen sus recompensas, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, es toda una cuestión de progreso, 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 recompensa, recompensa, recompensa y así hasta las tareas más mundanas e idiotas se convierten en necesarias y hasta agradables. No porque de por sí sean agradables, sino porque me va a ganar algo que necesito y quiero. Pero la vida real, por desgracia, no es así. Si fuera así, yo sería multitrillonaria y una experta especuladora de bolsa como era en el World of Warcraft. La diferencia está un poco en que en los juegos estos objetivos y las recompensas están muy bien medidos. Y de nuevo, esa dificultad también está muy muy bien elaborada, organizada y medida para engancharte. En la vida real, muchos de los objetivos que quiero conseguir no están organizados en milestones muy convenientes para que yo vaya alcanzando a mi ritmo y con recompensas maravillosas. De hecho, es al contrario. Muchas veces trabajamos, trabajamos, trabajamos para recibir recompensas de mierda que no nos acercan para nada a los objetivos últimos que creemos que tenemos. Porque esa es otra. En la vida real, tú no tienes un gran objetivo último de derrotar al rey de hielo o lo que sea. No, en la vida real muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son nuestros objetivos últimos. No morir de hambre, tal vez. Así que lo único que nos queda es a lo mejor intentar adecuar nuestras tareas y nuestros objetivos en la vida real un poquito más a esos mecanismos de ludificación que nos pueden hacer las cosas un poquito más entretenidas. Y a esto se dedicó un tal George Mack en un hilo de Twitter, ya veis que mis fuentes son inigualables y de una seriedad impecable, donde se dedicó a desgranar cómo se enfrentaba en las tareas que no le gustaban mediante la ludificación. Esto no es tan fácil como podría parecer. Un videojuego tiene un desarrollo con un gran equipo que entiende un poquito de psicología, que sabe perfectamente lo que nos motiva a los seres humanos y que se dedica exclusivamente a eso y que además les pagan por ello. Aún así, siempre podemos aprovechar algunas de las cosas más interesantes de los videojuegos, como por ejemplo, las recompensas mediante azar. Ese efecto traga perras por el que tú compras una caja, no sabes lo que va a haber dentro. Eso funciona mucho mejor que si compras una caja sabiendo lo que hay y sabiendo el premio que hay dentro. Es más emocionante tener una caja donde te puede salir una gran caca o te puede salir un super mega héroe. También podemos aprovechar eso de las recompensas de valor ascendente, recompensarnos cada vez más y mejor según lo que vayamos consiguiendo. Podemos intentar introducir obstáculos medidos a nuestro nivel, intentar hacer los obstáculos más pequeñitos para que sean más alcanzables. También podemos buscar esa aprobación social que conseguimos en un videojuego. Esos gremios, las guilds o hermandades donde nos apoyamos todos entre nosotros. Ya hablé de comunidades escritoras en un vídeo anterior. Sé que tengo pendiente hacer otro vídeo sobre ese tema y lo haremos, no os preocupéis. No podemos conseguir esa gran progresión y recompensa constante que nos da un videojuego, pero sí podemos introducir pequeños picos de satisfacción para recompensar nuestras pequeñas victorias. Y sobre todo podemos organizar mejor la dificultad de nuestros proyectos. En los últimos tiempos cada vez soy más consciente de que tareas que de entrada pueden parecer súper difíciles o incluso imposibles realmente no lo son tanto. Es simplemente que no los he dividido en todas sus partes. Si nos dedicamos a dividir nuestros proyectos y tareas en su mínima expresión nos daremos cuenta de que muchas veces esa mínima expresión, aunque siendo difícil, puede ser alcanzable. Escribir una novela, por ejemplo, puede parecer súper complicado. O sea, que es que a lo mejor tengo que soltar ahí cien mil palabras. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Si lo divido en una sesión diaria pequeñita de palabras ya poco a poco se van acumulando. Se puede conseguir. Por supuesto, también tengo que tener mi parte de planificación, mi parte de creación de mundo, mi parte de creación de personajes. No es todo solo escribir. Luego viene también toda la fase de corrección y edición. Pero si lo divido en esas fases y cada fase la hago, fases chiquitinas, escribir una novela se puede hacer. Sí, es posible. Hay poses de yoga sana de esos que ves y dices como eso es imposible, eso no lo puede hacer ningún ser humano. Y sí que es cierto que puede haber alguna que ya dependa un poco de cómo te haya parido tu madre, de cómo te haya favorecido o no los dioses de la genética. Pero en la mayoría de estas poses realmente, si las divides en lo que necesitas tener para alcanzarlas, en cómo entrenar cada paso, te darás cuenta de que con tiempo y paciencia puedes hacer pues casi cualquier pose. Se puede conseguir hasta el cuervo, aunque si no lo he conseguido todavía. Pero el arado sí, y mira que parecía difícil. Volvemos a George Mack. ¿Cómo diseñan sus tareas para que parezcan un poquito menos tarea y más videojuego? Lo primero que hace Mack es coger su tarea y, como acabamos de explicar, la divide en subtareas. Esto ya además tiene el efecto de que te reduce muchísimo la resistencia a empezar. No es lo mismo sentarte y decir voy a escribir novela que sentarte y decir bueno voy a hacer un mapa mental con un montón de ideas a ver qué se me ocurre que va a ser el tema central de la novela. Eso sí, los niveles de su videojuego tienen que seguir la siguiente programación. El primer nivel debe ser el nivel de planificación. Es decir, tu primera tarea es diseñar el resto de tareas. ¿Os ha pasado alguna vez esto de decir tengo demasiadas cosas que hacer y no haces nada porque no sabes ni por dónde empezar? Esa famosa parálisis por análisis. Sin embargo, si haces una lista de tareas en las que la primera tarea es haz la lista de tareas y la pones ahí en la lista, todo de repente se hace muchísimo más fácil porque ya no tienes un barullo de cosas que tienes que hacer. Ahora lo que tienes es un paso, haces ese paso, siguiente paso, termina ese paso. A mí es lo que me funciona. El nivel 2 es el que debe darte movimiento, debe hacer que entres en flow. Lo dicho, no debe ser ni muy difícil ni demasiado fácil. Y tercero, así vas añadiendo poco a poco pasitos pequeños asequibles. Y por supuesto, ten tu lista con sus cuadritos al lado para que cada vez que consigas uno de estos pequeños pasitos puedas hacer tic o tachar o hacer así o lo que quieras, pero eso también libera la dopamina. Eso también hace que digas, uy, ha molado y como ha molado quiero hacerlo otra vez. Entonces se crea un círculo virtuoso. Tú quieres hacer la tarea porque sabes que va a llegar la recompensa por hacer la tarea. Esto, por cierto, es básicamente la gran razón por la que gente hace cosas que nos parecen horribles, como correr una maratón o sí, escribir una novela. O sea, el proceso en sí puede ser el horror, pero la satisfacción de ponerle fin, o sea, de haber conseguido eso, es de las cosas más fuertes que vas a sentir en la vida. Puede haber anticlímax también, eh. Estoy segura de que a muchos os ha pasado, a mí también me ha ocurrido, el ponerle fin a una novela y sentir, y ahora qué hago con mi vida. Pero la cosa es que yo quería llegar al fin pensando que me iba a satisfacer. Claro, si esa sensación la llevamos a su mínima expresión, hemos hablado mucho de eso, del poder de los hábitos, esa recompensa diaria de haber hecho lo que tenías que hacer, ya de por sí es bastante potente. Y recuerda, si te encuentras con un nivel o subnivel que te resulta demasiado frustrante, demasiado difícil, te produce resistencia, divídelo, subdivide, sub, 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 sub tareas, lo que necesites. Como si una subtarea es simplemente poner lápiz sobre papel o darle una tecla, lo que te haga falta. El problema de muchos proyectos, tal y como lo explica Mac, es que muchas veces lo que queremos es entrar y lanzarnos al nivel 20, en vez de empezar por el nivel 1. Con un videojuego no nos pasaría, porque no se nos ocurre una mazmorra de nivel 20 teniendo nivel 1. Y si lo hacemos, moriremos muy, muy, muy rápido. Además, este es el problema que mencionábamos antes. No tenemos recompensas inmediatas, vemos la recompensa como muy, muy lejos. Decimos, bueno, me sentiré mejor cuando termine la tarea. Pero si la tarea es una tarea que nos va a llevar 5 meses o 5 años, esto tenemos que manejarlo de otro modo. Porque si no, enseguida vamos a perder la motivación, por muy potente que sea esa motivación en principio. Así que yo le doy muchas vueltas a esto que dice Mac. Si ante una tarea o un proyecto, que es algo que supuestamente es importante para mí, o necesario, o yo qué sé, o me ayuda a seguir viva y con un techo sobre mi cabeza, y veo que la resistencia es muy grande, a lo mejor simplemente es que estoy diseñando mal mi videojuego. Para terminar, los deberes de hoy. Ponedme en los comentarios qué tarea os está resultando ahora mismo bastante fastidiosa, que no os apetece nada. Y si podéis decir algún modo que creáis que podáis ludificarlo un poquito, convertirlo un poquito más en un juego. A ver si entre todos podemos hacer que los proyectos que tenemos entre manos, por lo menos hoy, sean un poco menos mierder. Y nos vemos en el próximo video, que os prometo que será aún mejor que este video. Porque para empezar, no acabaré el video con la palabra mierder. ¡Gracias!